Bueno, yo estoy feliz porque estoy en casa de nuevo, después de mucho tiempo, así que eso me hace feliz. El reto de lo que es el proyecto, pues no me hace tan feliz. Pero me alegre un montón de encontrarme con Alfonsina, con Discocho, con Normando, con los que he compartido ya anteriormente. Yo creo que todos estamos bien nerviosos. Yo también estoy muy feliz de tener esta oportunidad. Pienso que es un poco de masoquismo porque venimos aquí a sufrir, pero la realidad es que, ahora hablando en serio, pues es tremenda oportunidad de divertirse, de llegar al público puertorriqueño en una manera muy distinta. Y de aprender. De aprender, yo pretendo aprender. Ya tengo que decir que ya he aprendido bastante. Ya me han enseñado un montón los dioses del Olimpo. Y estoy muy feliz de estar en Guapa, que yo nunca había trabajado en Guapa. Bueno, yo espero poder aparentar que estoy tranquila y feliz mientras estoy histérica. Ese es mi reto actoral aquí. Que ustedes crean que estoy bien feliz. Mira, lo bueno de que seamos actrices, sobre todo de teatro, es que no hay manera de cortar ni editar en el teatro. O sea, si algo pasa, hay que seguir. The show must go on. Y eso pasa en la cocina. O sea, si algo sale mal, hay que buscarle la vuelta y resolver. Y yo creo que eso es lo que nos va a poder ayudar aquí. No me puedo dejar llevar por lo que pasó en la primera temporada, porque yo asumo que precisamente van a tratar de hacer cosas distintas. Yo me imagino que según la competencia vaya progresando, van a buscar que sean cosas más difíciles. Y yo me imagino que lo que ellos consideran difícil es lo que es raro para nuestra cultura. Así que pues asumo que empezaremos quizás con una comida más criolla o española, cosas más cercanas, pero que eventualmente, no sé, qué sé yo, nos pondrán a hacer sushi. Pero se te dan las patas, las carnes. A mí no se me da nada, mi amor. Yo no puedo decirlo. Yo quizás una bichuelita guisada, una carnetita guisada que yo haga, pues a lo mejor les gusta. Pero cuando me tiren para Asia, por ejemplo, que pienso que lo harán, porque nosotros aquí en este país estamos expuestos a la comida italiana, un poco más. Pero cuando nos tiren a lo asiático, que las especies son totalmente diferentes, o a la comida árabe, que es otro sazón, pues la cosa se va a poner más difícil. Pero aquí vamos, hay que buscar y estudiar como si estudiéramos un libreto. Exacto. Exacto.